Menos de 20 segundos le bastaron a dos zampones para despojar de 100 mil pesos a dos mujeres en calle del municipio de Irapuato. Una cámara de vigilancia marcaba las 2.53 de la tarde del 25 de abril. Dos mujeres, presuntamente abogadas, caminaban sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con la calle Carlos Rubirosa, después de retirar el dinero de un banco ubicado en una zona cercana. En el video se aprecia cómo los dos delincuentes llegan a bordo de una motocicleta. Uno de ellos atacó a las dos mujeres para despojarlas de sus bolsos para después huir del lugar. Intentaron correr, gritaron, pero nadie llegó en su auxilio. Gracias por ver el video.